El Palacio Nacional de la Cultura de Nicaragua ha cogido una exposición sobre las tradiciones culturales y religiosas más representativas de los nicaragüenses durante la Semana Santa. Esto a través de fotografías distribuidas en la sala de exhibición. Una de las representaciones hace alusión a las carretas peregrinas. Estos artefactos son alados por bueyes hasta el Santuario Nacional de Popoyoapa con la intención de pedir milagros y alabar a Jesucristo durante la procesión. La tradición de los encadenados que rememora los castigos de Judas tras traicionar a Jesús y el homenaje al santo entierro a través de las alfombras pasionarias elaboradas por artesanos locales también se encuentran ilustrados dentro de la exposición. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 26 de abril próximo en la sala Rodrigo Peñalba del Palacio Nacional según confirmó el codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, Luis Morales. Esta es una recopilación de una investigación que han hecho nuestros compañeros del Museo Nacional y del Instituto de Cultura para explicar a nuestro pueblo y al público que nos visite en esta época cómo es la Semana Santa en Nicaragua. Entonces estamos nosotros promoviendo esto a través de fotografía, a través de algunos recursos museográficos y de recursos tradicionales para explicar las características particulares que tiene la Semana Santa en nuestro país. La religión católica es la que tiene más creyentes en Nicaragua con un 58,5% de la población según datos oficiales.